Aquí les paso señores un breve segmento de la entrevista que le hizo Pedro Rosario de Béisbol Caliente RD donde ustedes pueden ir, vayan, suscríbanse a ese canal, aprovechamos para invitarles suscríbanse en Béisbol Caliente RD y vean la entrevista completa que le hizo Pedro Rosario a Julián Tavares aquí simplemente le paso un brevísimo segmento de esa entrevista pero ustedes vayan al canal de Béisbol Caliente RD, repito, suscríbanse y vean la entrevista completa de Julián Tavares y la verdad de esta situación aquí se los dejo y continúo con algunos comentarios sobre ese tema Esa falsa laima de decir que Tavares lo atracaron, que le dieron unos palos son cosas que se hacen señores, en otro país, mucha gente le encanta en otro país que es el mejor país, las playas, las mejores comidas no podamos estar con estas redes sociales diciendo cosas que no son yo tuve un pequeño incidente con mi hijo Tavares Jr. en el estado de Cleveland pues donde vivo estuvimos en el play practicando y pichándole la práctica a mi hijo Tavares Jr. día después de su cumpleaños fue 18 pues 19 martes me pasó él batió la línea en la práctica en el VIP para encima de mí no me dio tiempo a defenderme pues la pelota me pegó en la cara donde rompió cinco palos Saludos mi gente, saludos señores, quiero hacer un comentario con relación a este tema que ha revolucionado las redes sociales de Julián Tavares, nuestro querido amigo JT que gracias a Dios, lo primero que debo decir es que gracias a Dios le está bien le está bien no es cierto que le hayan dado ningunos golpes que le hayan dado ningunos batazos ni mucho menos señores Pedro Rosario quien es el CEO o propietario de Béisbol Caliente RD desde Florida bueno de hecho Pedro Rosario y yo tenemos un espacio todos los días a las 8 de la noche ahora New York, ahora Florida que invitamos a ustedes donde quiera que estén porque que nos sintonicen ahí que de hecho pueden ver esta misma noche a las 8 más detalle de esto que le voy a decir resulta que las redes sociales han revolucionado esta situación y precisamente hoy Béisbol Caliente RD con Pedro Rosario estuvo en vivo a Julián Tavares en vivo con Julián Tavares estuvo Pedro Rosario donde obviamente le comentó Julián Tavares le comentó a Pedro todas estas cosas que nosotros ya conocíamos de hecho señores ese hecho ese hecho lo sabíamos nosotros hace aproximadamente un mes porque eso no sucedió ayer como la gente pretende pensar la realidad de la situación fue la siguiente Julián Tavares uno de sus hijos que ya tiene 13 años se llama precisamente Julián Tavares Junior se llama estaba pichándole a BP para aquel que no conoce BP lo que es BP porque no sinceramente usted tiene que conocer lo que es es cuando usted le lanza la bola en práctica al jugador usted detrás de una malla usted le lanza la bola eso es BP entonces en un quizás para llamarlo de alguna manera confianza exceso de confianza de parte de su papá o sea Julián Tavares le picha a su hijo y en un momento ya casi para terminar la práctica le lanza y él te conecta una línea y golpea a su papá o sea sigase Julián Tavares Junior golpea accidentalmente a su papá Julián Tavares pero no es cierto señores que fue que lo atracaron que le dieron unos golpes que él tuvo problemas no, no no es cierto esa no es la verdad porque repito esa información de hecho ya él está bien Julián Tavares ya está bien recuperado al 100% gracias a Dios no tiene nada pero esa es la verdad señores no se lleven de especulaciones de lo que ustedes ven en las redes sociales ni mucho menos como le decía Pedro Rosario que tengo que le pido pues le he pedido la autorización para hablar de este tema él y Julián Tavares son compadre pero no compadre de decirse compadre no compadre de que bueno es el padrino de hecho Pedro es el padrino del niño que estaba bateando las pelotas entonces esa es la verdad de la situación no se lleven de otras versiones de hecho de hecho repito en la tarde en la tarde de hoy perdón en la noche 8 de la noche hora República Dominicana casi todo Latinoamérica Estados Unidos en gran parte bueno 8 de la noche hora New York hora Florida nos unimos a esa hora Béisbol Caliente RD que es de Pedro Rosario y Nación MVP lo hacemos un show todos los días que hemos llamado Nación Caliente ahí ustedes pueden conocer más detalles esa es la verdad de los hechos hoy Julián Tavares que regresa precisamente acá a Estados Unidos desde República Dominicana después de la operación y después de la recuperación entonces él viajó a la República Dominicana entonces mucha gente ha asociado este hecho de que él está en República Dominicana ahora no él viajó a República Dominicana después de que ya estaba recuperado en una situación familiar bueno ustedes les invito a que vayan incluso a conocer más detalles del propio Julián Tavares del propio Julián Tavares en el live que tuvo Béisbol Caliente RD ustedes pueden entrar ahí Béisbol Caliente RD ustedes lo buscan en YouTube y van a ver el live donde el propio Julián Tavares aclara más la situación que nosotros conocíamos desde hace aproximadamente un mes ya pero que sea el mismo Julián Tavares que sea de la voz del mismo Julián Tavares ustedes lo pueden ver que él físicamente está bien para que vean que las especulaciones que se están haciendo en las redes sociales no son ciertas no son ciertas y que sucedieron ayer o antes de ayer y mucho menos no no vayan miren el video miren al propio Julián Tavares aclarando la situación y usted puede contactar que lo que estamos diciendo acá en Nación MVP también es cierto así es que gracias a Dios lo más importante de todo esto es que Julián Tavares está bien eso es lo que más importante y es lo que cuenta que él está bien que su estado de salud está bien está perfecto y eso es lo que importa para finalizar les invitamos a las personas que están haciendo este tipo de conjeturas que por favor no lo hagan que investiguen primero nosotros de hecho nosotros de hecho como decía anteriormente conocemos yo tengo los teléfonos Julián Tavares y me he comunicado con él para esta situación pero nosotros entendíamos que no era necesario nosotros buscar un like un view un suscriptor que sí que aprovechamos y le pedimos que se suscriban pero no es el propósito nosotros escandalizar con cosas como esta porque quien ve las fotos de Julián Tavares cuando sucedieron los hechos que esa foto yo la tengo desde el principio obviamente me la suministra Pedro Rosario pero un asunto privado esa foto yo no se la envivo a nadie a nadie absolutamente porque es un asunto personal porque si se cuela y su mamá o un familiar un hijo una tía un tío que ve una foto en las condiciones que quedó Julián Tavares en ese momento pues podría darle una situación grave y puede hasta morir de hecho la propia madre de Julián Tavares no sabía de la situación hasta que Julián Tavares ya terminó la operación y fue a Santiago República Dominicana y se le mostró ante ella y le mostró la foto de cómo sucedieron los hechos cómo fue antes y ya él personalmente ella lo vio que estaba bien pero imagínense ustedes que en las condiciones que estaba Julián Tavares hubiesen salido esas fotos a la luz pública y que su mamá lo hubiese visto quizá le da una situación de salud que podía afectarla y podría hasta morir Dios libre así es que señores esas son las cosas esa es la verdad de la situación de Julián Tavares les invito una vez más vayan vayan y vean la entrevista que le hizo Pedro Rosario de Béisbol Caliente RD a su canal de YouTube y ustedes van a ver ahí completito todo lo que el propio Julián Tavares dijo sobre esta situación gracias ahí a ustedes por estar ahí con nosotros gracias a Dios gracias a Julián Tavares que nos suministra estas informaciones también gracias a Pedro Rosario de Béisbol Caliente RD que nos suministra también esas informaciones y hemos podido hablar de ese tema que sabíamos como dije anteriormente hace más de 20 25 días de esta situación contrario a lo que mucha gente que cree que eso sucedió antes de ayer no, no es así señores a ustedes las gracias como siempre por apoyarnos gracias de verdad por estar ahí con nosotros reciban de parte nuestra un fuertísimo abrazo suscríbanse por favor al canal denle like más de 2 millones de personas ven este canal nos dice YouTube nos informa muchos de ustedes pues no están suscritos por la razón que sea pero les invitamos a ir suscribirse activar la campana de notificaciones y solamente vean lo que a ustedes les place señores no tienen que ver todo el contenido solamente vean lo que a ustedes les gusta pero suscríbanse por favor Dios les bendiga mi gente de nación MVP